¿Qué es el amor de ti mismo a los demás? Dar de ti mismo a los demás El amor no tiene género Es un sentimiento puro Es lo mejor que te puede pasar en el mundo El amor es universal ¿Qué es el amor de ti mismo a los demás? Supe desde un principio que la sociedad me iba a discriminar Indigna un poco, ¿no? Tener que ocultar una relación tan bonita Me sentí mal al respecto Pero bueno, he estado ahí luchando por mi identidad, por quien soy Me gustaría ser yo y ser cariñoso con la persona que sé Tengo que actuar masculino para que la gente no hable mal de mí No piense mal en mí, no me discriminen Necesitaría ser más femenina para que me acepten Pero la verdad es que no puedo Así que solo soy como soy Me siento libre al afirmar que soy gay Fue una decisión de ser feliz o no No me avergüenzo de quién soy Soy feliz de ser lindiana Falta todavía mucho camino por recorrer Porque todavía no hay una suficiente racionalidad Es simplemente cuestión de tiempo que las cosas se vayan acumulando para nosotros Las cosas en Perú han cambiado Pero hay muchas cosas que aún se pueden hacer Antes estabas encerrado, o sea, no podías hacer nada Era una cosa como que si te fueran a apresar o a matarlo Pero ahora creo que es totalmente distinto Que se termine la discriminación No se pide mucho, ¿no? Creo que el respeto es básico Poder lograr una ley de identidad de género acá en Perú Que permita reconocer el derecho de las personas trans El tema gay, porque simplemente no va a ser un tema Va a ser algo normal para todos Y si pudiéramos casarnos, lo haríamos Nos encantaría casarnos Quiero casarme Me imagino que todos tienen el mismo derecho de amar Todos debemos tener el mismo derecho a amar, a tener familias Y creo que todas las personas deben ser respetadas como son Todos hemos nacido para amar, hemos nacido por amor Sí, porque no todas las personas podríamos ser libres de amar Cada uno puede ser feliz con quien quiera, ¿no? Te quiero mucho y estoy enamorada de ti Atenas, eres el amor de mi vida Y en verdad no sabría qué hacer si es que te pasa algo Yo también eres el amor de mi vida Y ahora que podamos captarnos en este país O si no en otro país Pero yo quiero formar una familia contigo Que siento que soy con la mujer más linda del mundo Que, no sé Lo que compartimos es único Y que la amo O sea, que es la mujeridad para mí Vamos ¿Por qué me hace llorar? No llores No llores No